¡Los niños juegan en el parque! ¡Nadie los está mirando! ¡Qué importa que se hagan daño! ¡Los columpios oscilados! ¡El hijo de lo creyendo lo tiene padre! ¡Serás extraño esa noche! ¡Ve! ¡El hijo de lo creyendo lo tiene padre! ¡Serás extraño esa noche! ¡Ve! Por búsquete la vida que tuvieron que enterar En la calle o en la cárcel debes hacerte respirar En tu cabeza rampada solo hay una verdad En la calle o en la cárcel hallarás tu libertad ¡El hijo de lo creyendo lo tiene padre! ¡Serás extraño esa noche! ¡El hijo de lo creyendo lo tiene padre! ¡Serás extraño esa noche! Su padre las hostias Su madre la calle Su padre las hostias Su madre la calle Su padre, las hostias, su madre, las calles Su madre, las hostias, su madre, las calles Su madre, las calles